Gracias por continuar con nosotros, estamos platicando con Teodoro Palomino. ¿Cuántos maestros hay en México? Un millón doscientos cincuenta mil. ¿De esos, cuántos podrían realmente pasar una prueba de que son, que están suficientemente preparados para educar a las próximas generaciones? Un millón. ¿Tantos? Sí, yo creo que si lo hacemos a partir de los parámetros en los que fuimos formados, ¿sí? ¿Y de los parámetros reales que nos servirían? Los parámetros reales, ¿con qué parámetros los vamos a evaluar? ¿Con los parámetros de la OCDE? ¿Con los parámetros de PISA? ¿Con los parámetros de la UNESCO? Yo diría, tenemos que hacer una prueba con los parámetros del Magisterio Mexicano. Pero no es el problema de evaluarlos. Yo diría, ¿qué resultados aspiramos a tener en la educación en México? ¿Queremos niños capaces de razonar, de pensar, de resolver problemas, de leer, de escribir? Bueno, entonces vamos a empujar esa propuesta. Porque diríamos, los parámetros que piden muchas autoridades de la SEP es menos reprobación, más niños aprobados. Y diríamos, si lo comparamos con los criterios que se daban en los años 70s, en donde para poder ser promovido de primero a segundo grado de primaria, se requería saber, sumar, restar, leer y escribir, elementalmente. Sin embargo, en los procesos de aprobación que exigió la SEP, se dijo, ¿no?, que los niños, si no aprenden a leer y a escribir en primer año, lo harán en segundo, sino en tercero, o en quinto, o en sexto, o en la secundaria, o en la universidad. Entonces, tenemos una generación perdida cuando inventaron la aplicación de políticas estructurales, en donde lo que importaba era la promoción escolar, y no la obtención y desarrollo de conocimientos, capacidades, habilidades. Esta parte es la parte que meten debajo de la alfombra. El fracaso de la educación está también en la mala planeación y en las malas decisiones tomadas desde la Secretaría de Educación Pública. ¿Sí? Porque los resultados están en función de lo que a mí me indica un inspector, un jefe de sector, un director, un subsecretario o un secretario de educación, que dice, bueno, hay que abatir la reprobación. Entonces, hay que promover niños. Y tenemos niños en las universidades, jóvenes, perdón, niños, ojalá tuviéramos niños en las universidades. Tenemos jóvenes que no saben leer ni escribir. Pero tenemos secretarios que le temen a la maestra. Bueno, esa es la otra parte, ¿sí? Si se maneja la Secretaría de Educación Pública y el CENTE como dos botines de guerra, como dos botines de piratas, entonces, ¿qué es lo que le interesa a Elbester? ¿Le interesan recursos? ¿Le interesan campañas? ¿Le interesan senadurías? ¿Le interesan puestos en el gabinete? ¿Un partido? ¿Le interesa fortalecer su partido? ¿Sí? Y eso, bueno, tenemos que empezar evalándola a ella. Que yo estoy seguro que no tiene ni siquiera el título de profesora de educación primaria, porque nunca se tituló en el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Yo no sé cómo le hizo para que le regalaran ahí un supuesto grado de maestría. ¿Sí? Pero si es tan sencillo y tan simple como escucharla hablar, no sabe ni leer. ¿Y por qué es tan poderosa con una cantidad tan impresionante de maestros? No, es poderosa porque el gobierno la impuso. Porque la impuso Carlos Salinas de Gortari. Y le dijo, tu parcela de acción es el sindicato más importante de América Latina. Más numeroso. Maneja los recursos. Y le dio 44 mil millones de pesos para su vivienda magisterial, aquel fideicomiso Vima, que se robaron a diestra y siniestra entre ella y sus cómplices. Entonces, a partir de las lealtades electorales, le permitieron hacer estropicios a la educación en México. Eso tenemos que reclamárselo a Elba Ester, a Salinas de Gortari y a los gobiernos que le siguieron. Pero también a los maestros que de alguna u otra manera le permiten seguir ahí. Bueno. Porque de todas formas los cobija. Nosotros hemos demostrado que no nos representa. Y lo hemos demostrado en los congresos, lo hemos demostrado en las calles. Pero ella vende los votos de los maestros. Ah, bien. Ella vende sus compromisos con el presidente en turno. O sea, veamos. Su alianza con el PAN, después de que la expulsaron del PRI, la llevó a que acordara con Fox y con Felipe Calderón la conformación de su partido. ¿Sí? Que es manejado ¿por quién? Por su grupo de amigos incondicionales. ¿Qué promueve a quiénes? Pues a su yerno, a sus hijos, a sus nietos ahora. Que tendrían derecho a participar políticamente. O sea, esa es otra cosa. ¿Sí? Pero que utilizan la representación y los acuerdos de la corrupta Elba Ester Gordillo para poder ellos irse acomodando. Por eso fue demoledor el acuerdo que tomó el PRI al no cumplir el convenio que tenían con ellos. ¿Sí? Por ahí las encuestadoras han dicho que el PAN, solito, no llega ni al 1% de preferencias electorales. Y lo vamos a ver porque va a tener que ir solo. Yo creo que la buena estrella que tenía Elba Ester ha empezado a declinar. ¿Sí? Y ha empezado a declinar porque hoy no es garantía para nadie, ¿sí? De la posibilidad de tener un mejor país, un país democrático, un país desarrollado, un país en donde se promuevan y se generalice la ciudadanización de la sociedad. Pero también amenaza con, bueno, en bastantes vías, poner de manifiesto a los maestros en contra del sistema. A sus incondicionales. ¿Cuántas familias tienen como cabeza a un maestro que probablemente pueda manipular? Mira, yo creo que sus incondicionales, que son, te decía, varias decenas de miles, en términos de que cobran sin trabajar. Y entonces, si ellos están haciendo negocios particulares, tienen beneficios personales, y les llega su jefa, la corrupta Elba Ester, y les dice, tienen que movilizarse, tienen que presionar, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, esa gente que cobra sin trabajar, se va a movilizar, ¿sí? Pero yo creo que esos tiempos ya pasaron. Ya todo el mundo tiene muy claro que en las condiciones en que se va desarrollando nuestra sociedad, elementos tan deleznables y tan señalados como es Elba Ester Gordillo, no contribuyen a la democratización del país. Vamos, no les sirven ahora ni al PRI, ni al PAN, mucho menos al PRD. Y que quedó muy claro que sus alianzas y sus compromisos no puede ya cumplirlos, diríamos. Pongo el ejemplo, elecciones en Michoacán. Apoyó al PAN en el criterio aquel de vender que los profesores iban a salir a votar por el PAN. Sin embargo, con PANAL y con PAN, en Michoacán ganó otro partido, ganó el PRI. Eso evidencia que lo que ella vende es la posibilidad de negociar en lo oscurito algo que no tiene en la práctica. Yo creo que la estrella de Elba Ester ha empezado a declinar y evidentemente que ya no le sirve al PAN, porque no le garantiza apoyo a su triunfo. No le sirve al PRI, porque le habían dado de más, ahí con sus aliados, fundamentalmente con el momento de la presidencia de Moreira, que no era más que un aliado de ella y que le había ofrecido una jugosa fracción parlamentaria para la gente del PANAL y asegurando ahí, otra vez, a su yerno como senador por Sinaloa, a la hija como senadora por Chiapas. Entonces, esta situación ya nadie se las cree, pues. En este movimiento de la tercera vía se habla acerca de 20 de los 57 secretarios seccionales que podrían impulsarlo. ¿Es una solución? ¿Es el momento? Yo creo que la tercera vía no es tampoco nada nuevo. Pero es el momento. La tercera vía es, quítate tú para ponerme yo, yo creo que el proceso de la tercera vía puede resultar en un golpe de mano al interior del sindicato para hacer a un lado a los más incondicionales del Vester y desarrollar algunas propuestas de una renovación en la representación sindical. Pero, por otra parte, yo creo que es una posibilidad muy lejana. ¿Sí? Yo creo que el Vester se va a morir aferrada al sindicato como su última posibilidad. Sí, pero con ella arrastra a generaciones de niños. Está arrastrando y dañando a todo México. Ahí sí. Ha dañado cuando menos cuatro o cinco generaciones de mexicanos por sus prácticas antidemocráticas. Ha dañado de manera directa la educación en México y hoy está dañando la vida política o institucional de este país que quiere estrenarse en procesos de alternancia. Yo creo que el Vester es uno de los peores elementos sociales y es el referente que concentra lo peor de esta sociedad. La corrupción, el crimen organizado, el caciquismo que creíamos ya desterrado de este país y que no habrá otra salida más que las vías democráticas y la institucionalización de los sindicatos. Los sindicatos como elementos dinamizadores del proceso educativo. O sea, no el sindicato como una fuerza de choque y de confrontación con la autoridad. No. Yo creo que esa es la parte que la coordinadora ha trabajado muchos años. ¿Sí? No solamente tener una propuesta democrática en lo que se refiere a lo sindical, sino una propuesta democrática en lo que se refiere a lo educativo. Requerimos profesores pensantes, profesores actuantes, profesores responsables, profesores con una alta capacidad profesional. Y esto no se logra con la aplicación de un examen. Esto se logra con la transformación de los planes y programas de estudio para formar a los docentes. Pero tampoco se logra con manifestaciones, con plantones, con suspensión de clases, continuas como forma... O sea, mira, acuérdate que cuando tenemos que salir a la calle es como la última medida. Sí, es un derecho, estoy de acuerdo. Pero también no se... Yo no te lo digo como un derecho solamente, sino que vamos a la calle, paramos la escuela, afectamos el tráfico, afectamos la circulación, como un último elemento que nos queda para hacernos escuchar. Porque mucho antes de cualquier manifestación, de cualquier paro, se acude en comisiones a las Secretarías de Educación de los Estados, a la Secretaría de Educación Pública, a las subsecretarías respectivas, a las oficinas en donde metes oficios, pliegos, petitorios, realizas trámites. Pero nadie te escucha. Pero ustedes mismos no se escuchan. O sea, las propias cabezas de los maestros no logran consensar un cambio para los propios maestros. O sea, se quejan de la... Son procesos... No, mira, es que lo que pasa es que los procesos también son procesos desiguales. Las condiciones de la educación en Oaxaca son distintas a las condiciones de educación del Distrito Federal. Las condiciones de la educación en Chihuahua, en Sonora, son diferentes. ¿En qué sí estamos de acuerdo todos? En que para poder cambiar el proceso educativo tenemos que participar todos desde las distintas ópticas. Y bueno, en esa discusión, en ese ponerse de acuerdo, tienes que discutir, tienes que debatir, tienes que hacer propuestas, tienes que someter acuerdos. Que eso es lo que la CENTE logró construir durante este largo proceso de 32 años. ¿Sí? O sea, hago propuestas, si mis propuestas no son las más adecuadas, tomamos las que consensamos entre todos. Y cuando vamos al paro, a la calle, no es porque, como tú lo decías, lo diga el bester, como le dice a ellos, ¿verdad? Y ya pasó en Nayarit, y ya pasó en Puebla, y ya pasó en otros estados, en donde ella les dice, como el gobierno no me quiso dar lo que yo le pedí, paremos las escuelas. Como no me quiere dar los puestos en la estructura administrativa de la educación en Nayarit, entonces, movilicemos a los profesores, a los directivos, a los supervisores, para ver como un hecho de fuerza que le permita negociar. Nosotros decimos, no, la CENTE es mucho más que eso. La CENTE es un proceso de democratización sindical, un proceso de transformación de la educación, un proceso de transformación en la formación de los docentes, que es donde creo que está la gran diferencia. Y vuelvo al planteamiento. Queremos tener mejores docentes, tengamos mejores procesos de formación de esos docentes, ¿sí? Y entonces ya no tendremos ayotzinapas, ya no tendremos tiripetíos, ya no tendremos movilizaciones movilizaciones que orillan a la gente a que llegue a acciones extremas, ¿sí? Entonces, ¿qué tendremos? Tendremos profesores comprometidos, capaces, profesionales, comprometidos con la sociedad, comprometidos con sus grupos, que existen decenas de miles de profesores de ese tipo. Yo eso lo tengo clarísimo, sin duda, en la educación pública de este país, que es lo que ha impedido que las prácticas corruptas emanadas desde el sindicato hayan terminado con nuestra educación. Seguimos teniendo una educación pública buena. Quisiéramos tenerla de mejor calidad. Pero también es difícil sostener a esos maestros que creen en la democracia, en el sistema, cuando, por ejemplo, vemos que le dan carpetazo a una investigación como el del asesinato de Misericuñez. Ay, me tocaste una fibra muy sensible. Sí, mira, yo creo que Misael es el ejemplo de la lucha democrática, de la cohesión de los docentes en un proceso que se daba en aquellos años, en los ochentas, y un profesor comprometido. Mira, Misael organizaba a los padres para meter el agua potable en la colonia. Los organizó para meter la luz eléctrica y el drenaje. Apoyaba a las huelgas que se daban en la zona de Tulpetlac, en Ecatepec, que es una zona de fábricas. Y también discutía y analizaba con los alumnos y con los padres de familia y con nosotros, sus compañeros docentes, sobre los mejores mecanismos para mejorar la educación. Incluso había jornadas para construir su escuela. La escuela donde lo asesinaron es una escuela construida por los maestros, los padres de familia y los propios alumnos. Esa parte es una parte que nos llena de orgullo y nos da un ejemplo a seguir. Pero Misael era, al final de cuentas, la posibilidad de que el movimiento magisterial en el Valle de México echara de una buena vez al charrismo que estaba enquistado ahí y que lo representaba y lo dirigía en ese momento en el Valle de México, nada más, el Vester Gordillo. Por eso lo mataron. Lo mataron porque hicieron una lista, publicaron un desplegado en el que estábamos, entre otros, un servidor, Ramón Cogó, Sergio Montaño, Apolinar Domínguez, Juan José Altamirano, Germán Aguilar, que decían que éramos representantes de la ultraizquierda y que estábamos con intereses de la guerrilla para destruir la educación. Al contrario, estábamos perfectamente en una línea contraria y de esos que publicaron decidieron matar a Misael. Y ahí, responsable, directa, de ese asesinato el Vester. ¿Sí? Yo recuerdo aquellas noches de 1989 en el salón contiguo al Simón Bolívar en la Secretaría de Educación Pública en la calle Argentina. Cuando, en un receso, este, entro a una salita, estaba ella ahí deprimida, llorando, y le digo, ¿qué pasó? ¿por qué lloras? En ese momento arreciaban las, las consignas afuera, asesina, asesina, asesina. Le digo, pues, ustedes lo mataron. Y ella muestra las manos y dice, tengo las manos, manchadas de sangre. Es una asesina. Si no lo es, que me lo desminta, que me lo diga, que me lo reclame, que me lo demande. Nosotros presentamos ante la Fiscalía de Delitos del Pasado, presentamos la denuncia y ahí le dieron carpetazo. Sus acuerdos con Fox hicieron de esa Fiscalía una opereta. Una maestría, sin duda, ¿no? para operar este tipo de situaciones. Muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, una lástima. Que es una lástima. Pero, es un tema sin duda muy interesante, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir. Gracias. 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 Gracias.